Fíjense que hay dos noticias que resaltan, aunque están tras bastidores las noticias. Uno, hay una negociación que se está dando. Hay una negociación que se está dando donde nuevamente están los noruegos investigando, merodeando. Hoy deben reunir, ya están en Venezuela, ya están en Venezuela y hay otra comisión que sale de los Estados Unidos a Venezuela. Están buscando hacer elecciones bajo condiciones aceptables para ambos bandos. No veo la elección presidencial dentro de la gira, no la veo ni la de la Asamblea Nacional. Veo otras condiciones allí. Los noruegos van a insistir en ese tema. El problema es que el régimen, la dictadura ha dado muy pocas garantías y el otro tema que resalta es el tema de la denuncia que ayer hiciera la gente de Vox, de Vox Populi de España, donde el gobierno español rescató una línea aérea que los dueños, el 47 por ciento, son tres empresarios venezolanos vinculados o tres personas vinculadas con el chavismo. Una de ellas, la vicepresidenta del régimen, ¿se acuerdan cuando se reunió el año pasado a pesar de las sanciones con un funcionario del gobierno español? Y la segunda es la primera combatiente, Silvia Flores. Menciona el portal, la tercera persona. Esas dos noticias creo que tienen un poco a Soto Boche los comentarios, ¿no? Porque la denuncia que hizo Vox Populi fue muy fuerte. No entiendo esta postura del gobierno español que para una cosa sí y para otras cosas no. No, no, eso no se explica. Lo cierto es que nuevamente a la gente no le están hablando con la verdad ni le están diciendo la verdad de la negociación. Algunos dicen la gente no tiene por qué saber eso. Yo no creo. Las últimas encuestas señalan porque hay algunos payasos por allí que dicen que el hombre de los Estados Unidos es Guaidó, pero Guaidó está tan mal como Maduro en las encuestas y eso lo saben los Estados Unidos, que no hay un liderazgo en Venezuela. Quizá el que menos mal, menos malo está es Guaidó, pero no quiere decir que está bien. Está tan mal como Maduro y es una cosa increíble como en menos de dos años o en poquito más de dos años se vino a menos ese liderazgo hoy en día. Y así está el país. El tema del gas hoy no hay gas hoy. El tema de los apagones que continúa. Una Venezuela convulsionada que no encuentra salida, que no tiene opciones, pero hay conversaciones.